Estar siempre fashion es reconocer en los accesorios la posibilidad de adornarnos y de expresarnos. Así ocurre desde culturas milenarias como los griegos o los egipcios y de eso nos va a hablar hoy precisamente Luisa López. Ella tiene una marca de joyería, una marca epónima que lleva su nombre y Luisa hace parte del colectivo épico. Sí, esa reunión de talentos locales del sector de la moda, del sector textil y confección que dicen que podemos hacer juntos, pues nos unimos y hacemos una propuesta épica. Luisa, bienvenida. Hola a todos, ¿cómo están? Mil y mil gracias Beatriz por esta invitación tan bonita. Hoy les quiero contar un poco sobre cómo las joyas pueden convertirse en nuestra mejor compañía por estos días. Las joyas sin duda son una extensión de nuestro propio ser, su brillo, su belleza, inclusive las historias que hay detrás no solo en la elaboración de cada pieza, sino de cómo llegan a nuestras manos, hacen que por supuesto generemos un vínculo emocional con cada una y que puedan convertirse por estos días en una muy buena opción para adornar no solo nuestro cuerpo, sino nuestro espíritu. Mi primera invitación es a que por estos días usen piezas que tengan color, movimiento, piezas que tengan piedras naturales para aprovechar todo ese poder energético de las piedras y que nos permitan llenarnos de sentimientos positivos. Adicional, usen todas esas piezas que para ustedes representen alguna conexión emocional, un recuerdo, un vínculo con otra persona, un amuleto, un regalo que hayan recibido. Recuerden que las joyas, más que elementos cotidianos, es una muy buena opción para adornar nuestro espíritu por estos días. Mil y mil gracias, espero que les haya gustado mucho estas recomendaciones que les hice con mucho cariño. Gracias querida Luisa, porque de eso se trata de expresarnos y de encontrar en las joyas, en los accesorios, una nueva posibilidad. Especialmente ahora en estos momentos en que se habla de la tendencia arriba del teclado. Sí, de empoderarnos, de adornarnos y de expresarnos con todo lo que se ve arriba del teclado, porque así es que hacemos el teletrabajo. Y por eso contamos con talentos y otras marcas que hacen parte del colectivo épico, como Bamburrosa, como Donela, como Mokai Accesorios o también como Pilu Joyería. ¿Por qué? Porque hoy las conversaciones que estamos llevando a cabo a través de redes sociales o las conversaciones que tenemos con las personas a través de la virtualidad, nos llevan a que solo se nos vea la parte superior del cuerpo. Y esa parte debe ser expresiva, con unos accesorios, con un collar, con unos aretes, con una bonita cadena, que hable de nosotros, de nuestro cuidado personal, pero también de cómo estas piezas nos van a adornar. Y ustedes, queridos televidentes, pueden ser parte del colectivo épico. Se trata de comprar un bono, de elegir a qué marca le queremos comprar ese bono y si lo queremos hacer efectivo ahora o de aquí al 31 de diciembre de 2020. ¿Cuál es la ventaja y qué estoy ganando yo como consumidor? Pues primero que estoy apoyando la moda local y en segundo lugar que me están vendiendo por 150 mil pesos, por ejemplo, un bono que asciende a 200 mil. O me venden por 120 mil pesos un bono que puedo hacer efectivo por 150 mil pesos. Ya depende de cada una de las marcas, pero lo más importante es que estamos haciendo parte de esa cadena, de una cadena solidaria, si se quiere, que mantiene activa la economía, que protege los empleos de las personas que hacen parte de estas marcas, de una marca de moda, una marca de joyería, una marca de bienestar, de cuidado personal. De eso se trata, de ser muy solidarios en estos tiempos de aislamiento y de cuarentena. Estar siempre fashion, elegir el accesorio que mejor nos adorna, pero también ser parte de las iniciativas solidarias. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!